Oración de la Santa Cruz Jesús mío, por la amargura que sufriste por mí en la Santa Cruz, principalmente cuando tu alma tan sagrada se separó de tu cuerpo, ten piedad de mi alma cuando se separe de este mundo. Oh Jesús, concédeme el valor necesario para soportar mi cruz a imitación tuya. Enséñame a llevar con paciencia todos los sufrimientos. Que mi temor a ellos se convierta en virtud. Que la omnipotencia del Padre se digne cubrirme con la sabiduría del Espíritu Santo. Dígnate recibirme y conducir mi alma a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video